Más en un lado Adiós amor, adiós amor, te vas Adiós amor, que si ya se diste mal Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Goodbye my love, goodbye Goodbye my love, goodbye my love, goodbye Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Diga, buena suerte Gracias por ver el video